Ok ahora se viene lo bueno Grito oscuro Encantamientos Oh no está despertado todavía Oh si si está despertado Es que no tengo el equipo puesto Ok ahora que PM Si hay ataque yo creo que sería lo mejor A ver Eh No tengo todo full Vete directamente por el PA Y el PS Calmate 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 Esa está buena Bueno para que si ya tengo full Para que quiero eso El AL no Pero es que yo no uso AL Salí 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 Auto PS Ah eso si Ah 61 para arriba Pero Ay que madre De hecho deberías buscar el PS Esos PM lo que tienen No es elegible Como es Me encantan los manuals 30 Mira este fun acá Cachate 30 Cachate Pues eso es lo que va Vamos 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 Uh 53 Que bien Vamos para lo que se viene 48 Aceptar Y 32 Basura Basura Ok ahora si Autoencantamiento De 20 para arriba Por favor Compré pociones Ya compré pociones brother ¿Cuánto falta? Falta 7 Vamos 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 4 3 4 Nopu 3 Toma esto Lidito animal ¿Y cuánto es el maximo? 3 Ay, me duele el pecho. Encantamiento automático. De 20 para arriba. Como me siento con mucha suerte, me voy a poner de 21. Dale con tu brother. Ven, ven. Uy, me salió 20 ahí. Ay, 25. 25. Podría arriesgarme a más. No sé. ¿Pasa el 20 de materiales? Un millón. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 6. 6. ¿Le interramos más de 25? Vamos a tirarle más de 25. Están 4 minutos. Es posible que pase de más de 25. Yo creo. Yo creo que la cagué. Vamos a durar 4 minutos tirando ahí. ¿Qué? ¿Cómo así que no estoy registrado para la guerra? ¿Cómo no? ¿No está registrado? ¿Es guerra de asedio? ¿No de nuevo? ¿No me deja entrar? ¿Todavía no empieza? Vamos a ver. Mira, salió 23 ahí. Vamos, más de 25. Vamos. Chico, los que no habían donado, por favor, háganlo. Chícame cuando quede un minuto. ¿Te puedes mutear un poco en el Discord? ¿Yo voy a mutear el Discord? ¡30! Un segundo. A mí se ve cuando lo tengan muteado. Ya está muteado. ¡30, broder! Broder. Rompiste todo, broder. Vamos a ver, este 24. Vamos a tirarle a ver si sube. Vamos a cancelar. Vamos a ponerle automático hasta 25. No, recuperar. Mira el hueón, con suerte. Mira el concha de su madre. ¡What the fuck! ¡What the fuck! No puedes estar tan fuerte, weón. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Si, legal Ah, así no se puede No, así no se puede jugar Así no se puede jugar Mira ese, ese 24 o 25 Este juego está mal hecho No, el juego es de ti Mira eso No, 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 y ahora 30 también Uy, deja todo sobre 30 No sé, todo sobre 30 Si ya estáis con la suerte Si ya estáis con la suerte Todo sobre 30 ¿Ya qué? ¿Ya? ¿Vamos de aquí? Así no se puede Así no se puede jugar en este Mira eso No Me estás güedeando Es la suerte ¿Es la suerte? No está No está Cómo De esta se levanta las lágrimas y todo Pero, ¿pero esto qué es? Dios. Y aquí me debería gastar todas las piedras. Ya, hombre. Mira, 26. Alguien mira a mí que te estoy viendo. ¡Reportado! Vete, estoy inscribiendo. Se da el stream, ¿sabes? No, no, yo creo que ya hay aquí para adelante. Ya, ya ellos se dieron cuenta, ya, ya. No, hey, hay una persona que está rota. No me hace de 30. No me hace. Toto te quedó a 30 o no, weón. Al 25 lo siento como bajo. ¿Ahora? No, rompiste el juego, como dije. Vamos a seguir tirando los movimientos hasta que se agote. ¡Ay! ¡Madre! Ok. Ya. Me siento que ya hay aquí en adelante. Pero, ¿por qué mejor ahora, weón? ¿A qué? Al paso temor a sacar otra rosada. Otra rosada. Otra alma rosada. Sí. Ahora vamos a ver por la secundaria. Oye, ¿por cuánto te falta para eso? Ah, es cierto, porque yo estoy subiendo a la esa. No, no, debes subir a la rosa. Es cierto. No las rojas, no. Me imagino que tal vez que en la rosa, el... Es más sencillo, porque la... Claro, obviamente... Este es más sencillo, igual que son más altos. Llega a 34. Ajá, y este es 36. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, pero no debo subirle a la rosa, porque ese rosa yo no voy a cambiar. Vamos a subir este 26. Ay, saben que este clip será para YouTube, ¿verdad? No, no, no. Son las rosas. Son las rosas. No, no, son las rosas. Son las rosas. Yo voy a comer. Voy a comer algo, vengo. Vale, vale. Son las rosas que se ponen más facilitas. Son las rosas, son las... Son las rosas. O sea, gente, tiene rosas, tírales más... Tírales, tírales en alto. Las rositas. Porque se trepan. No sé si tira ese 28 o que se ponga 30. Pero definitivamente... Tiene que ser... Porque es rosa. Vamos a intentar a ver qué pasa aquí. Creo que también somos el menor. No, 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 ya, ya. Vamos con el otro. 30 o nada. 30 o nada. Entonces, ¿qué tiene este? 28. 30 o nada. 29. Ya, ya, loco, ya. Tienen rosa. Tírales. Tienes una suerte de mierda. Justo suerte. Sigue, sigue. Vamos, vamos, dame el 30. Madre. 32. Te lo digo. Te lo digo. Te lo digo. Te lo digo. Ya. El hack. Tienes una suerte asquerosa, men. Pero asquerosa.